Siloé es Silo y Yo Amo Siloé por YouTube. En este momento estamos con personas de Caracol. ¿Dónde es que dice Yo Amo Siloé? Ahí. En ese muro allá. En ese muro. Y este es el teatrino. Ahí estamos con unos compañeros que posiblemente van a hacer una novela aquí en El Mirador Yo Amo Siloé. ¿Qué se llama cómo? ¿Orquesta Sabor? La Orquesta Sabor. La historia del grupo Nietzsche desde Siloé. Siloé y sus callecitas con el grupo Nietzsche. Este es el teatrino y el mirador de Yo Amo Siloé gracias a la Fundación CIDOC, que es la que hizo todo este trabajo físico con la comunidad. Y esperamos que se pueda desarrollar y vamos a hablar con el comité aquí de El Mirador para que los acompañe a todo el club de la novela La Orquesta Sabor de Caracol Televisión. Preparativos. Este es Siloé de Siloé y Yo Amo Siloé por YouTube. El canal que le dice todo lo que está pasando en Siloé en la noche, en la tarde, todas las 25 horas del día. Este es Siloé de Siloé y Yo Amo Siloé. Y vemos allá que están trabajando en lo que era la estación del cable aéreo de Siloé, Tierra Blanca. Y próximamente el Museo Popular de Siloé también lo trasladaremos para este sitio porque se convertirá en otra Loma de la Cruz o en la mejor Loma de Siloé.